Aquí tenemos una pequeña serpiente ratonera, es una culebra inofensiva. Fue capturada por un amigo y me la trajo pensando en que tenía que ser liberada en otro lugar que no fuera donde él la había encontrado. No la quiso matar pensando precisamente en la conservación de estas criaturas. La he hecho en una botella y me la trajo para analizarla y determinamos que es una culebra. ¿Cómo se reconoce una culebra? Bueno, para empezar, su cuerpo es así como muy delgado, semejante a un látigo. También sus pupilas, donde se puedan ver, son redondas, a diferencia de las serpientes venenosas que son así como de gato, como una pequeña raya. Su cuerpo es alargado así como si fuera un látigo, a diferencia de las venenosas que suelen ser musculosas y gruesas. Y también su cabeza, si se pueden ver de la parte de arriba, se puede ver que no tiene esas prominencias características de las serpientes venenosas, que les hace ver así como si fuera una cabeza muy ancha, unos como si tuvieran unos cachetes muy hinchados. Pues esto no los tiene, es una culebra no venenosa. Esta va a ser liberada mañana en una zona donde no hay tráfico ni de personas ni de autos. Y si hay un riachuelo cercano, por lo cual, pues esta serpiente tendrá a su disposición tanto agua como algunos roedores, insectos y otros animalillos que pueda atrapar. También el dibujo de su piel es muy característico de las culebras no venenosas. Esa es una línea, no sé determinar la especie, pero mi amigo me preguntaba si podía ser una cascabel. Pero la cascabel, pues obviamente se reconoce por sus característicos dibujos de la piel, semejantes a diamantes. Y porque obviamente la punta de la cola termina en un pequeño cascabel, que aunque sean muy pequeñas, siempre se ve una pequeña protuberancia en su punta, que es el cascabel incipiente. Aquí vamos en camino a dejar a la pequeña serpiente en un lugar seguro. Es todavía buena hora para que ella se aclimate durante el curso del día. Hace bastante sol y vamos a un lugar alejado. Ya estamos en el lugar donde voy a liberar a la pequeña serpiente. Estamos cerca de lo que se conoce como río Tehuacán. Aquí hay muy poca población que no pasan carros. Aquí hay muchos bichos que pueda comer la pequeña serpiente. Y vamos a liberarla en este momento. La traigo en este pequeño traste. Y ahí va. La pequeña serpiente liberada. Y ya rápidamente se pierde. De hecho ya encontró un agujero abajo de una piedra donde se metió y se escondió. Bueno, pues cuida tu fauna. Todos estos animalitos tienen que protegerse. Si los encuentras en el campo, no los mates. No son peligrosos para el hombre. Cumplen su rol en la naturaleza y mejor atrápalos y libéralos. Tratándose de serpientes, por supuesto que hay que tener en cuenta que no sean venenosas. No las manipules nunca, aún sabiendo o sospechando que sean inofensivas, puesto que nunca se sabe. Siempre conviene consultar a un experto y tratar de manipularlos con material que no sea tus manos. Pues ahí va. Ahí va. Ya salió. Ya se perdió completamente. Y va directamente hacia el riachuelo. Ya no se ve. Y qué bueno que ya quedó liberada.